Bueno, aquí le voy a echar de comer a esta gente, como veis, le he hecho maíz, pero el maíz tiene que ser un maíz más bien chico, cuando tengan hambre se comen lo que sea, pero el maíz tiene que ser chico, lleva un poco mixtura rebobado, esto es bueno echártelo, pero cuando están criando no es bueno echarle tanto maíz, porque a los pichonzuelos chicos no es lo suyo. Como veis, desperdician mucho, esto es más grande lo van tirando, ¿se dais cuenta? Vamos a reducir esto para abajo. Como veis, el maíz grande lo tiran todo, aquí tengo los pichones de mi amigo Bartolo, que van evolucionando. Está la hembrita y el que está echado es el macho. Aquí como veis, tengo esta gente que tienen hambre. A ver si no puedo grabar bien, porque la mitad de las veces no se ven los ejemplares. Hay algunos cruzados, este es un placer, machinense. Hay de todo un poquito por aquí. Ya me he pelechado casi todo. Lo veis. Lo veis. No estoy dejando comer. Una zurita que tengo para enseñar a los palomos. No sé de ponerlo ahí atrás, si saldrá bien o no saldrá bien. Aquí hay de todo un poco. Bueno, esto quiero ir al año que viene acá a los pichones. A ver si... A ver si... A ver que parcan algo bueno. Bueno, pues nada. Aquí como se hagan muy largo después no se pueden ir. Ahí están. Un palomo que está entre aquí, de los cajones, no han esplechado todavía. No sé por qué. Ahí está otro. Ahí hay otro que está por ahí. Y allí hay un clases. Que es de Bartolo. Bueno, pues esto es lo que tengo ahora mismo. Lo que he enseñado. No hay más nada por aquí. Vamos a echar de comer. Aquí nos lo hacemos un poco breve. Después se come todos los megapices. Del móvil. Como veis tiene una doble puerta. Porque antes tenía un palomo aquí que me costó 100 euros. Que le compré a Capellán. Ya no he vuelto a comprar más palomos. El palomo que más dinero me he gastado. Lo demás los he tenido yo de chico. Los he cambiado. Los he tenido buenas amistades. Me he ido haciendo de palomo. Tiene una doble puerta. Mira. El pájaro es uno de los que más me gusta. Total. Que... Al abrir la puerta, como ahora mismo. Que tiene mucha hambre. Ver la comida. Que pasa. Que en la puerta esta se enganchaban aquí. Caían para abajo y se salían. Los palomos que no estaban volados aquí. Pues los perdía. Perdí palomos de Córdoba. Perdí bastantes palomos. Y no he recuperado nunca ninguno. Nadie me lo ha dado. Pero bueno. Y yo he devuelto muchísimos palomos. Muchos, muchos, muchos palomos. A mucha gente. Lo que me da más rollo es que devuelvo un palomo. Se lo diga al tío. Cuando ha sido encajonado. El palomo. Que ahora coja y diga. Los vuelva a soltar otra vez. Y la vuelva a encajonar otra vez la paloma. Ya. Si me lo hace dos veces o tres seguidas. El palomo no lo ve más. Yo lo aviso. Guillo. El palomo lo ha encajonado. Toma. Y tengo otra cosa. Que se lo doy con los vuelos cortados. Me da igual sea quien sea. Y de empada. Los problemas tiene. No puede ser que cuando coja alguno. Que no, no se lo de. Igual que han hecho conmigo. Yo intento siempre ir de buena fe. Pero. Si hay gente que no. Te puedes llevar bien con ella. Con todo el mundo no te vas a llevar bien. Es una tontería llenarle. Que estos casilleros van hasta arriba. Porque ahora lo tienen. Que comen el maíz más chico. Fuera, 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 fuera. Que comen el maíz más chico. El más grande. Como veis. Aquí están los palomitos que hay. Vamos a ver si lo estoy enfocando bien. Este video va a ser demasiado largo. Esta cuartilla era de mi abuelo. Como veis. La que utilizo para echar a la comida. Este que va ahí. Es uno de los palomos buenos, buenos. Que he tenido yo aquí. Y hay bastante. El azul este que está aquí también. Este. Este. Este ha sido otro palomito muy bueno. Este es de la línea del pollo. Y hay varios ahí. Algunos que están por aquí arriba. Unos que tienen. Me vendieron a la suri. La suri que no te mueres. Que veis la suri. Se ha criado aquí. El instinto suyo. Bueno, voy a cortar porque si no Como lo digo a ustedes No se puede Subir después el video Veremos a ver si se puede subir o no Venga, adiós, buenas tardes